Así lo escuché. La sabiduría de Masai Sagoj. Comprendo cuando los padres se preocupan por sus hijos. Es verdad que cuando se lo hemos confiado todo a Dios, no hay necesidad de preocuparse por nada. Sin embargo, al mismo tiempo, creo que debido a que la gente confía en Dios, el amor divino se refleja en los padres en forma de atención por sus hijos. Confiárselo todo a Dios no quiere decir que no haya que hacer nada. Este aspecto suele malinterpretarse fácilmente. Gracias por ver el video.